¡Bienvenido! ¿Dónde estás? Bienvenido. ¿Cómo andás? Bienvenido, Martín. Muy bien. La verdad que una alegría estar en un programa donde en los cortes, le quiero contar a la gente, estar organizando un asado, o sea, se llevan bien. No suele pasar en todos los programas. ¿En serio? Viste que en la tele, bueno, por lo general, capaz te toca laburar y no siempre tenés buena onda. No, acá no, nos peleamos, pero nos queremos. Pelean, pero después hacen asados. Lo que uno sabe que hace siete años del programa y que es el primer asado que tenemos. Y vamos a pedir donaciones porque hay una sola botella de vino. Una botella de vino somos... ¡Qué pobreza, chicos! No mostremos estas cosas, en serio. Cuando tendría que ser al revés. Tenía que ser un pancito, ¿entendés? Y diez litros por lo menos. Claro, obvio. Martín, en tu caso, el ambiente donde te manejás también está bueno para hacer humor, para ser comediante. Y, mirá, para hacer humor es clave si tenés un vínculo, si te llevas bien con la gente, ¿viste? Como si tenés una amistad y, además, un código de humor compartido porque, por lo general, se pone en juego, digamos, tu imaginario, tus ganas de trabajar sobre ciertos temas. Entonces, cuanto más afianzado esté el vínculo, se ve mejor, digamos, lo que pasa en la obra. Claro. ¿Y cómo fue armar, justamente, esta obra? Bueno, justamente con Erika nos unió un poco el humor de Urdapilleta y el amor que sentimos por él, ¿no? Un actor que, bueno, obviamente no está en este plano físico, pero que nosotros lo invocamos una y otra vez. Por eso lo pensamos... Uruguayo-argentino, ¿no? Uruguayo-argentino, sí. Sí, sí. Rioplatense, en ese sentido. Y esa impronta está como muy inscripta en el show que hacemos. Digo, qué sé yo, ¿no? Después podemos pensar, sin ponerme muy teórico, pero digo, esa mixtura entre la risa y la angustia, no tan propia en algunos casos, por ejemplo, en el carnaval, ¿no? Bueno, tratamos de evocar un poco eso. Entonces, eso aparece, de alguna manera, en la obra porque son tres sketches de humor en donde la gente se ríe, pero en cierto momento, digamos, no quiero spoilear mucho, pero tratamos de trabajar todo lo que hay por debajo de la risa también, ¿no? O sea, te estás riendo, te cagás de risa, todo bien. Pero, ¿qué te estamos diciendo? Claro. En las líneas. ¿Qué nos está pasando también, no? Porque estamos como muy expuestos en ese sentido. Bueno, y a raíz de qué nos está pasando también, ¿sentís que hoy en día para un actor argentino o un humorista argentino es más difícil hacer reír por la situación que vive el país o es independiente? ¿A qué aspecto, digamos, de la situación? La situación social, la situación económica, que uno va quizás, no digo predispuesto, pero capaz que está pasando por problemas y es más difícil por lo menos sacarle una sonrisa o sacarlo de su hábitat natural. Mirá, creo que hay dos cosas. Por un lado, cuando la gente atraviesa situaciones tan difíciles como las que se atraviesan ahora, la necesidad de reírse aparece más, ¿no? Entonces uno ahí pone a disposición su imaginario para justamente compartir y compartirse. Entonces hay más necesidad de reírse, de pensarse desde otro lugar. No creo en esto de escapar, porque obviamente nosotros traemos la realidad, pero la deliramos, ¿no? O sea, trabajamos con lo que va pasando, pero también en un registro de comicidad. Y por el otro también esto, ¿no? De traer esos elementos que en la cotidianeidad aparecen como absolutamente cruentos, sordidos y darles una vuelta para reírse, no en términos cínicos de que no te importa nada, sino también reírse de uno mismo en esa situación. ¿Es una obra que la escribieron antes de la pandemia? Es una obra que iba a estrenarse antes de la pandemia y lo único que teníamos como precepto eran dos personas que quedaban encerradas con una fuera hostil. Después vino la pandemia y fue exactamente eso. Y todo tomó otro sentido. Claro, entonces es como, ah, bueno, vamos a contar lo mismo. Entonces dijimos, bueno, no podemos hacer lo mismo que lo está viviendo la gente, conservemos la idea del encierro y a partir de ahí trabajamos con tres encierros distintos. ¿Y cómo se ha decidido vuelta con Erika? Muy bien, muy bien. Erika es una actriz muy generosa. Tremenda actriz. Sí, realmente es un encanto laburar con ella. O sea, tenemos una amistad que eso también nos permite compartir lo que nos va pasando. Con Pierre y el otro. Totalmente. Y entonces en cada situación, en cada obra, en cada momento que nos exponemos, también se maridan cosas de nuestra vida. Entonces eso es algo como que no es una constante, ¿no? Es un hecho teatral muy, muy, muy íntimo. Vos decías que es en tres actos, ¿no? Exacto. ¿Y son personajes distintos? Sí. Son tres personajes, o sea, cada uno hacemos tres personajes distintos. Y se van transformando en el peinado, maquillaje, todo. Exacto. Delante del público, o sea, ¿participa el público eso? Eso está bueno, sí. Sí, decidimos como poner todas las condiciones de producción a la vista. Entonces nos cambiamos en vivo, no llegamos a ser un desnudo total, porque, bueno, ese es pagable realmente. La entrada. Ahí no darían con el precio. Por una, claro. Así que tenemos una mallita, pero sí componemos al personaje en el momento. ¿Cómo es? ¿Ustedes escriben? ¿Actúan? ¿Dirigen? ¿Cómo repartieron los roles? ¿O uno tenía un rol y otro otro? Todo eso hacemos. Escribimos, dirigimos, producción. Obviamente tenemos un equipo enorme que nos acompaña. Claro. Y que obviamente, sí, nos apuntala en los delirios que vamos armando y con, digamos, con lenguajes distintos. Algunos de lo comercial, algunos de los videos, algunos de la producción fáctica. ¿Y cuál fue la mirada de afuera? Porque obviamente que la mirada de un director, siendo que los dos directores son los actores y están adentro, ¿cuál fue esa persona, si es que había una o quizás varias, que decía, che, te tenemos que preguntar, ¿quedó bien esto? Mirá, eso es clave la pregunta. No, no tuvimos ni director ni directora. Sí tuvimos muchos amigos y amigas que laburan por ahí dirigiendo y que les contábamos un aspecto de la idea. Entonces nos cooperaban desde ahí, pero nadie tenía la centralidad. O sea, como que ese espacio es medio anárquico en un punto, ¿viste? Sí, como te decía, con muchos amigos y amigas, por ejemplo, bueno, qué sé yo, Diana, una amiga coreógrafa, nos dispone el cuerpo en el escenario. Tal idea la trabajamos con una amiga Sole, tal otra idea con nuestra amiga Lucre. Igual que es difícil, ¿no? Claro. Encargarse, o sea, tenés también esa responsabilidad. Sí, pero también nos es difícil el pensar que hay un rol que puede suturar algo tan abierto, como lo que se va dando en esto, que es un happening. Que no te limite. Claro. Y también pensamos que hoy en día las fórmulas de producción, si uno labura en las grandes plataformas o en la tele, como que también hay mecanismos en donde de alguna manera la reproducción, digamos, de las condiciones de producción llevan a cierto producto, que está buenísimo, digamos, que tiene cierta funcionalidad, pero como esto era, pretendía hacer algo nuevo en términos de fórmula expresiva, digamos, como que no es una obra de teatro, no es un, ¿viste? Es un happening, pero no es un happening. Entonces, ya arranca todo desorganizado siendo un quilombo de base. Bien, pero a lo que vos, a ver si se entiende lo que quiero preguntar, con respecto a eso que de repente no hay nadie que lo ve de afuera, parece improvisado, pero no, a la vez. Claro. ¿No? Porque, digo, capaz que puede jugar en ese sentido y decir, bueno, es tan desprolijo este entrevero que parece que es improvisado, pero no lo es. No, claro, en realidad tenemos como una ruta, un caminito que vamos siguiendo, que más o menos sabemos, bueno, esto pasa acá, esto pasa acá, o sea, o incluso los pies para con la técnica, digo, hay cosas puntuales que sí o sí, claro, se respetan. Pero después en el medio, ya sea desde los textos, como son dichos, o desde los estímulos de lo que estamos interpretando nosotros, por ahí una cara o un gesto mío o algo o una textura nos cambia en algo que vamos descubriendo y a partir de ahí se empiezan a generar una reacción del público o de algún participante. Bueno, se presentan mañana. Mañana. Mañana acá a Montevideo. Mañana a las 8 en el complejo Salas Show. Sí. Qué divertido. Las entradas creo que son por Red Tickets. Sí, Red Tickets. Bueno, cualquier cosa, si no en nuestros Instagram están los links y ahí pueden sacar las entradas. Éxito. Buenísimo, Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias, eh. Nos esperamos. Éxitos, gracias. ¡Vamos al móvil!